Y la sección de las noticias la iniciamos dándole a usted tips para salir bien en la fotografía para el DPI. Note usted que no siempre estar cargada de maquillaje o utilizar anteojos o perforaciones en el rostro son recomendables. Más información al respecto en la siguiente nota. Para que una fotografía sea aceptada y luego ser impresa en el documento personal de identificación tiene que cumplir con varias características como por ejemplo el rostro completamente de frente y con la cabeza descubierta, los labios cerrados así como los ojos abiertos y claramente visibles. Existen excepciones como por ejemplo que la cabeza si puede ser cubierta pero si se trata por circunstancias religiosas, culturales o médicas. Asimismo cuando el usuario utilice anteojos, los cristales y marcos deben dejar visibles las pupilas. Así lo establece el acuerdo de directorio del registro nacional de las personas 160-2017, guía de criterios para la captura de datos biométricos. El uso de piercings o aretes en el rostro no es recomendable, tampoco el exceso de maquillaje debido a que podrían crear un reflejo cuando se tome la fotografía o distorsionar el rostro. Desde el año 2009, RENAP utiliza una aplicación de software que permite a un operador registrar la información biométrica bajo estándares internacionales de calidad que hacen del DPI un documento inalterable. Y la fotografía del DPI debe cambiarse cada 10 años, pero la firma ¿se puede cambiar? Claro que sí, aunque existen algunas consecuencias que debe tomar en cuenta si desea realizar este cambio. Todos los detalles de este procedimiento a continuación. El registro nacional de las personas, RENAP, emite el único documento con validez legal para identificar a los ciudadanos en Guatemala. El documento personal de identificación contiene los nombres propios, el código único de identificación asignado, nacionalidad, sexo, fecha de nacimiento, estado civil y firma, por lo que es el más importante para validar una identidad. La firma como registro de identidad puede ser modificada. El proceso para cambiarla en el DPI es fácil y se realiza rápidamente al actualizar por vencimiento, robo o pérdida del documento. ¿Cuántas veces puedo cambiar la firma? RENAP no limita a los ciudadanos en los cambios de firma. El usuario puede modificarla cada vez que acuda a solicitar un nuevo DPI. Sin embargo, no es aconsejable. La firma, por ser un registro para transacciones bancarias, cada vez que se cambie, debe registrarse en cada una de las entidades bancarias en las que tenga cuenta. El RENAP recomienda que, previo a registrar la primera firma en el DPI, el interesado practique frecuentemente los trazos para que al llegar a realizarla en el PAD, se inscriba la deseada para siempre. Cambiamos de tema para brindarle información que quizá no sabía, y es que el Registro Nacional de las Personas realiza constantes auditorías con el único propósito de ser una institución sólida, de confianza y transparente. Rosario Calderón, con más detalles. Con el objetivo de promover la transparencia y aplicar buenas prácticas para la institución, el Registro Nacional de las Personas RENAP dentro del Plan Estratégico Anual realiza una serie de auditorías que encaminan al ejercicio de un trabajo eficaz y eficiente. De esa cuenta, cada año se programan alrededor de 100 auditorías internas en RENAP, en donde los resultados de las mismas pueden ser consultados en la página de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que fiscaliza al mismo tiempo las auditorías internas ejecutadas dentro de la institución. Autoridades del Departamento de Auditoría Interna de RENAP explican que el punto de realizar periódicamente y de manera estratégica estas auditorías no solo es parte del cumplimiento legal, sino de la certeza jurídica que reciben los guatemaltecos al transparentar los gastos públicos, con el apoyo total de quien dirige la institución. Las auditorías generan confianza y transparencia ante la sociedad, fiscalizando los recursos financieros, administrativos de gestión, control interno y demás que forman parte del engranaje de conocimientos que fortalecen a RENAP. Un equipo multidisciplinario integrado por auditores, abogados e ingenieros son quienes aportan sus conocimientos para que toda la institución funcione acorde al mandato legal, supervisado en todo momento por la Contraloría General de Cuentas. Para mayor comodidad y confianza, RENAP ha habilitado un espacio para verificar la legalidad de tu certificado. Ingresa a www.renap.gov.gt. En la parte inferior de la página web encontrarás la opción validación de certificados. Ahora, en tu certificado, ubica un número de correlativo en la esquina superior izquierda y en la esquina superior derecha hay un número verificador. Tómalo en cuenta. Luego, ingresa los números en los campos que te indica la página web. Ingresa el código CAPTCHA sugerido, válida y listo. Se desplegará la imagen de la certificación que deseas verificar. Nota, si escaneas el código QR inserto en la parte inferior de tu documento, te ahorrarás el paso a paso anteriormente detallado. Que gusto saludarles y darle la bienvenida a este programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Como siempre, tenemos una carga de información para ustedes esta semana y vamos a hablar de una de las direcciones importantes de RENAP, la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social, que tiene varias ramas. Hoy cada segmento lo vamos a dedicar a una de ellas, que serán tres en total. Vamos a empezar con servicios electrónicos y para ello tenemos a Julio García, técnico en análisis de información. ¿Cómo está Julio? Muchísimas gracias, licenciado Rodríguez. Gracias por el espacio de nuevo. Bueno, bienvenido. Y hablemos un poco, ¿qué son los servicios electrónicos? Bueno, la coordinación de servicios electrónicos se encarga, pues, básicamente de atender todo lo relacionado del registro, pues, en forma electrónica. Para eso, pues, nosotros actualmente tenemos el ePortal Ciudadano, donde, pues, atendemos todas las solicitudes electrónicamente y, pues, damos continuidad a algún incidente que pueda generarse derivado a, qué sé yo, hacer el usuario, ingresar al usuario, reiniciar contraseñas y ese tipo de factores. Asimismo, pues, el seguimiento al momento de, pues, algún incidente relacionado con alguna certificación, por ejemplo, que no haya llegado a alguna bandeja, pues, de correo electrónico o algo similar. O sea, estamos, en otras palabras, podríamos decir que los servicios electrónicos son el RENAP virtual. Correcto, correcto. Estamos tratando de llevar al registro hasta, pues, donde están todos los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo, más o menos, tiene implementado este tipo de servicio? El servicio del ePortal Ciudadano viene, data desde el 2015, desde el 2015 que ya entra a producción y, pues, desde ese entonces, pues, hemos ido perfeccionando la herramienta. Julio, yo como ciudadano, ¿a qué servicios puedo tener acceso a través de los servicios electrónicos? Tiene acceso a poder hacer una reposición de DPI, es decir, si pierdo, si extravío, si me roban el documento personal de identificación. ¿Reposición? Una reposición, es decir, es una copia fiel del enrolamiento que hice en su momento en una de las oficinas registrales. Sí, de los datos que yo di, de mi fotografía, de mis huellas. Correcto, cabe destacar que no se puede renovar el DPI desde el portal. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos que actualizar cada 10 años los datos biométricos, como la impresión dactilar desde el morfo donde se captura y la fotografía propiamente. Ok, puedo reponer mi DPI. ¿Qué más? Correcto, tenemos también 21 eventos registrales en función a certificaciones, los cuales, pues, ya están en producción y, pues, ya esa discreción del ciudadano y, por supuesto, tratando de ahorrar un poco de tiempo poderlo hacer desde esa plataforma. Mire usted, es una gran variedad de servicios, entonces, los que puedo tener acceso del RENAP, que puedo tener acceso en la comodidad de mi casa, en mi trabajo, en una computadora, en una tablet e incluso en el celular, ¿no? Totalmente, totalmente, porque, pues, nosotros enviamos en un formato PDF lo que es la certificación y, pues, eso, pues, ya se puede imprimir. Cabe destacar que dentro de la certificación, pues, tiene tres validaciones y seis meses de validez, es decir, si consumo las tres validaciones, pues, ya no la puedo seguir validando y puedo hacer tres también tres distintos con ese PDF que provee el Registro Nacional de las Personas. Esto es algo que no muchas personas saben y creen que van a estar pagando por certificación y, pues, tenemos tres oportunidades para poder validar el documento. Julio, ¿y cuál es el proceso que se debe seguir para poder acceder a estos servicios? Pues, básicamente, llenar el formulario de inicio, tener un correo electrónico viable, por supuesto. ¿Que está en la página del formulario? Por supuesto, es decir, para el tema del e-portal ciudadano, tenemos ahí en la página principal donde se hace el log, tenemos el botón de registrarse. Ahí va a poder poner desde el código único de identificación para poder arrastrar algunos datos y, pues, consignar un correo electrónico y, pues, finalmente aceptar los términos y condiciones del uso de la plataforma. O sea, crear mi usuario. Correcto. Creo mi usuario y ahí yo ya puedo acceder. Llega una confirmación al correo electrónico, la valido y luego ya puedo ingresar al e-portal ciudadano. Ahí miro yo el menú, escojo qué es lo que necesito y cómo hago para pagar. Correcto. Para pagar hay dos modalidades actualmente. Digamos, el e-portal ciudadano se ha dedicado a ir evolucionando poco a poco e ir implementando, pues, oportunidades para que el ciudadano tenga el menor esfuerzo posible. Y pensado en eso, en la actualidad tenemos la forma de pago de boleta de banco. Es decir, yo puedo ir a un banco de camino a casa, pago mi certificación. Es el mismo costo que como que si fuera cualquier oficina registral. Llego a casa, certifico y pago con la boleta, ¿sí? La segunda opción, que es más viable, es más rápida. Quien no tiene, pues, la tarjeta de débito o crédito a mano, propiamente pueden elegir, pues, los eventos que van a certificar y posteriormente pagarlo con tarjeta de débito o crédito. Claro, eso tiene por establecimiento de nuestro manual un 25% de recargo que ya va por el servicio de la pasarela de cobro. En los últimos cuatro años, las inscripciones de matrimonio ante el Registro Nacional de las Personas van en aumento. Fue el 2021, el año que pese a la pandemia por coronavirus, registró 93.342 matrimonios. El año previo, es decir, en 2020, se inscribieron 61.405 bodas. En el 2019, apuntan a 81.480 y en lo que va de este año 2022, ya se registran 59.433 matrimonios. ¿Sabe cuándo vence su DPI? Lo puede verificar en la parte de atrás de su documento. Y si caduca, lo invitamos a que se acerque a renovarlo a una de nuestras oficinas registrales. Volvemos con más, en breve. Al regresar, tiene 13 años de servir a la institución y su vocación de servicio sigue intacta. Ella es Iris García.